En julio de 2011 aparecía al pie del Arcángel con su amigo Carlos Caballero. Pocos lo conocían entonces, venía del Cádiz, de segunda B, y de ahí pasó a debutar en primera edición con la blanca y verde en el Bernabéu, justo en la casa donde se había formado en su última etapa como juvenil. Muy buenas tardes, buenos días, según la hora que nos estéis viendo a todos. Hoy, en nuestras charlas de fútbol con Escordobesista, hablamos con José María López Silva, el pajarillo. Ahí lo tenéis, José, muy buena. Hola, buenas. Nos faltaba una de las citas inedubibles que era contigo y lo hacemos, para aquellos que no lo sepáis todavía, camino de los 40, porque José María, José, sigue jugando al fútbol. Sí, sí, la verdad que sí, pasan los años, pero mira, por suerte sigo disfrutando del fútbol aquí en las islas en mi quinto año y, bueno, la verdad que con ganas, sabiendo que más pronto que tarde se acabará, pero intento disfrutar cada día y, como tú has dicho, ya pronto cerca de los 40. Te iba a decir que la amistad del fútbol, le hablo de Carlos Caballero, habíamos hablado de muchas que hiciste en Córdoba, te llevaron a Canarias, fue nuestro amigo David, y fíjate que ya te van a empatar. Cinco temporadas en el Córdoba, que es el club en el que más has estado, y ahora cinco temporadas en el Tamaraceite. Sí, sí, la verdad que son dos sitios donde, bueno, prácticamente donde he estado, siempre me han tratado muy bien a mí y a mi familia, y eso quiere decir que cuentan conmigo, que estoy a gusto, tanto yo como mi familia, y la verdad que contento, contento de poder estar un año más aquí. Sí, porque tú se puede decir que eres el protagonista que mejor resume José María lo que le ha pasado al Córdoba en las últimas décadas, porque estamos hablando de salir de un concurso de acreedores, que es cuando tú llegaste en la primera temporada de Carlos González, subir a primera división, jugar antes un playoff con Paco Gémez a esa primera división cuando nadie lo esperaba, luego jugar otro contra el Girona, te vas, porque el fútbol es así, no es eterno, y te vas al Tamaraceite, a un equipo muy modesto de la capital de Gran Canaria, subes con ellos de tercera a segunda red, te encuentras con el Córdoba en ese paso, en ese tránsito, y vives su caída, la gran caída del Córdoba, porque es el, como, no sé si lo sabrás, es el club español, que en menos años ha pasado de primera división a la cuarta categoría nacional sin haber habido un defenso administrativo, sino deportivo. Bueno, son, es el fútbol, ¿no? Al fin, al fin al cabo, nadie sabe, por mucho dinero que te gastes, o muy buenos jugadores que tengas, una planificación, al final son resultados, y bueno, como tú has dicho, el Córdoba ha tenido una época, una racha muy mala, y bueno, poquito a poco está saliendo otra vez de ahí, y ojalá que, como es cordobesista, y como me trataron a mí allí, ojalá que pronto esté en superiores categorías, porque tanto como la ciudad, como la afición, y por gente que sigue trabajando allí en el club que yo conozco, pues, se lo merece. Vamos a empezar por lo bueno, por aquel 2011, cuando te fichas Juan Lunes Lava, que fue tu descubridor para Córdoba, junto a Carlos Caballero, y Jaime Astráin, que creo, me acuerdo que fuiste los tres primeros fichajes de aquella temporada. ¿Qué pensaste cuando llegaste a Córdoba y empezaste a oír hablar de ti, o lo que escribíamos de ti, y lo que decían los aficionados por Twitter? Dos jugadores que vienen del Cádiz, de segunda vez... No, la verdad que hasta hace poco no tenía redes sociales, no soy... Ah, que ya las tienes, eso es raro ya, que tú lo tengas ya, ¿no? Sí, pero poco, nada, lo muevo muy poquito, no me hago, no me haga esto. Instagram supongo, ¿no? Sí, pero poco, tampoco es que mueve mucho, y no, la verdad que no leía mucha prensa, realmente, de lo que estaba con muchas ganas de empezar, porque me dieron la oportunidad de poder competir en segunda división A, y eso, con ganas de empezar. Luego, una vez que estabas allí, pues ya va habiendo, como tú has dicho, ¿no? Concursos de acreedores, mucha gente nueva, muchos jugadores segunda vez, y bueno, intentar eso. Es una pretemporada, que me acuerdo yo que fue muy dura, con Paco Gémez. ¿En la manga? Sí, sí, con ganas, y también ahí en los Villares, sobre todo en Córdoba. Sí, al principio, sí, sí. A correr, a correr por la sierra. Sí, sí, con ganas de eso, de poder disfrutar de la segunda y saber que podía competir en esa categoría. Y van pasando, llega el inicio de la liga, van pasando la jornada, y aquel cordobesismo y aquella plantilla disfrutaba del fútbol como creo que nunca había hecho antes, ¿no? Sí, sí, la verdad que mereció la pena todas esas carreras, los campos de go, en los Villares, porque al final el fútbol cada día se está volviendo mucho más físico, ¿no? Y ese año también era físico, pero bueno, luego sí que teníamos muy buen trato de balón, jugadores que querían el balón, inculcaron una idea a Paco, que yo creo que le venía anillo ardeo por los jugadores que tenía. Y como tú has dicho, pues la verdad que disfrutábamos muchísimo. Una temporada en la que había mucha gente de la cantera, precisamente la semana pasada, en nuestro anterior jugador, fue Javier Vaz, que no sé si sabes que con 33 años está sin equipo, en el paro, que es lo más duro del fútbol, y Fernández, con 32, un año menos, también sin equipo, porque el año pasado jugó con el Hércules, en el grupo quinto de la segunda federación, y eran compañeros tuyos entonces, junto con Fuentes, creo que también estaba en la cantera. Sí, 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 sí. Fernández sí lo tenía localizado, pero no sabía que estaba sin equipo. Javier Vaz sí que le había perdido un poco la pista, pero bueno, ojalá tuviera yo 32, 33 años ahora. Bueno, igual se cambian ellos por ti, porque tú sigues jugando al fútbol, que es lo que ellos quieren, y ahora mismo se encuentra en una situación bastante dura, ¿no?, como hemos hablado con él. Tiene que ser, tiene que ser, yo por suerte no, bueno, al final de mercado sí, uno te va poniendo un poco por encontrarte sin equipo, tiene que ser jodido, pero bueno, yo cuando coincidí con ellos, la verdad que me sorprendieron, tanto futbolísticamente como personas, y ojalá les deseo lo mejor, que pronto puedan conseguir equipo, y puedan seguir disfrutando de eso que les gusta, que es jugar al fútbol. De esa primera temporada, creo que en activo, además de ti, creo que está Charles, que volvió a su Pontevedra, y Borjita, ¿no?, Borjita, ¿no?, creo. Borjita en el Girona. Ha salido la lesión ahora en el Girona, a ver si ya se reaparece pronto, ¿no? Sí, 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 porque ya, aparte de atrás, Fuente creo que también lo dejó. Sí, Fuente lo dejó por las rodillas. Alberto también tuvo problemas de, también con las rodillas, creo. Sí, bueno, Alberto estuvo el año pasado de director deportivo de la Antequera, que imagino que jugasteis con ellos también. Sí, 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 y Alberto también me refería a Alberto Porcero. Ah, Alberto García, pues sí, sí, también se retiró el año pasado, correcto, sí, sí, sí. Sí, Garay ya lleva varias temporadas de entrenador, pero ahora está sin equipo, ¿no? Garay, este es un equipo, está de comentarista. Bueno, Miguel Ángel Tena está ahí, de director deportivo del Villarreal, como sabrán, ¿no? Sí, sí, Taira, imagino que estará jugando. Sí, Taira era joven. Sí, Taira sí debe de estar jugando, sí. Y Cede Vico, Cede Vico también está en el equipo. Otro que se ha retirado, Carlos Martínez, ¿te acuerdas que también debutó, era uno de los... Sí, sí, sí. Pues también nos anunciaba el otro día en Córdoba Deporte su retirada. Du Barbier, sabrás que es músico ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, de los pocos que me cantan en las redes sociales, sigue tú. Sí, lo entrevistamos hace dos meses o así, y nos ha atendido desde Argentina. Bueno, Cede Vico ha vuelto con el Leganer después de una lesión de rugby también. Chimo Navarro. Chimo Navarro creo que está jugando, ¿no? Sí, sí, sí. David Prieto, puede ser que siga jugando David Prieto, el año pasado estaba todavía. A David le tengo más perdida la pista, pero claramente jugando y siendo titular, Charles. Charles y tú, creo que nada más. Y bueno, y Patiño, no sé si quieras por Filipina. No, Patiño dejó. A mí lo dejó, ¿no? No, Patiño dejó. Sí, coincidí con este verano con el Iquero, y los dos creo que están sin jugar, los dos, sí, sí. Bueno, José, y de aquella temporada que todo el mundo recordará y en la que ya todo el Córdoba empezó a tener otra visión sobre López Silva, el pajarillo, ¿qué le faltó? ¿Qué crees tú que le faltó a aquel Córdoba para ascender? Aunque evidentemente se la tuvo que ver con un equipo muy duro como el Valladolid de Yuki, ¿no? No, no sé. Yo creo que a día de hoy creo que nadie se puede reprochar nada. Yo creo que lo dimos todos. Está claro que nos enfrentamos en play ya a un equipo muy fuerte como era el Valladolid. Le plantamos cara y bueno, esto del fútbol al final son un partido y te puede pasar cualquier cosa. Nosotros lo dimos todo. Empezamos, como tú has dicho, una plantilla de jugadores en segunda vez con problemas económicos y poquito a poco nos lo fuimos creyendo. Y llegamos pues hasta donde dimos. Pero la verdad que hubiera sido bonito ascender y haber podido competir en primera tanto con Paco como con muchísimos compañeros que había ese año para saber si podíamos también disfrutar en esa categoría como hicimos en segunda. Fue la temporada que más partidos jugaste con la blanquiverde. Fíjate, 39 de la liga regular más los dos del Valladolid, 41. Más los de Copa aparte, ¿no? Y porque sobre todo, aunque la Copa sobre todo, donde más calor fue la temporada siguiente. Muy complicado repetir lo que había hecho Paco. Y tú esa peleta Rafa Bergen en el banquillo con el que también disfrutaste y sobre todo en aquella la Copa Mola. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, no sabía que había jugado tantos partidos en la primera temporada. Pensaba que había jugado más partidos en las anteriores. Y como tú has dicho, la verdad que sí, la liga fue un poco más jodida. Pero bueno, en Copa creo que hicimos un buen papel. Y nada, entre o comillas, pues bueno, también disfrutamos quizás en otra competición que no era la nuestra y la gente de allí pues también. Ya que dices que no te acordás cuánto, me imagino que tampoco sabrán todos los que has vestido la camisa del Córdoba. No, 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 no lo sé. Creo que, bueno, sí, sí. Creo que mucho. No sé, son cinco años. Más de 100 partidos, José María. José, 134 de liga más todos los de Copa. O sea que, fíjate, en cinco temporadas. Y eso que en las dos últimas pues ya fueron menos. La primera, la de primera edición, que ahora hablaremos de ella. Y en la última, en la que ya fuiste un poco residual, tú, aparte de tu aportación, aunque te acordarás cuál fue tu último partido, ¿no? Mi último partido fue en el arcaje contra el Girona, en play-off. Exacto. Últimos minutos. Sí, sí, sí. Dos a uno, dos a uno. Sí me acuerdo, sí, sí. Se ganó, se mantenía ese hilo para ir allí a Montilivi e intentar el ascenso en una temporada en la que yo estoy convencido, siempre lo dijimos, ¿eh? También, que si llega hasta Florín, que ahora lo tienes muy cerquita de casa, igual lo vas a ver, por algo estar allí, por algo estar allí en Las Palmas. Si yo creo que Florín no se va al europeo, creo que fue, con Rumanía, yo creo que el Córdoba siempre, fíjate, lo te digo. Hombre, nunca se sabe. Está claro que ese año Florín, Fidel Chisco fueron prácticamente arriba. Eran letales, ¿no? Nos dieron muchísimos puntos entre los tres y, claro, al final, si te falta uno de ellos, pues está claro que lo hubiéramos notado. Pero yo creo que Raúl de Tomás creo que fue quien jugó, sustituyó a Florín. Correcto. También estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien, que vino. Además, cuando él comenzó, cuando él llegó, empezó a jugar a titular y estuvo bien y, bueno, le tocó sufrir a Florín. Yo creo que tampoco le hizo más, pero como te he dicho, ese año Florín andaba muy, muy bien, se compenetraba muy bien tanto con Chico como con Fidel. Y a lo mejor esos partidos que hubiera jugado, a lo mejor Raúl también se hubiera compenetrado, pero bueno, al final es fútbol, tuvimos que jugar sin él y lo intentamos, pero no nos dio. Y llega la temporada siguiente en la que el Córdoba de Carlos González sigue apostando por entrenadores baratos, vamos a decirlo así, de la casa. Le da la oportunidad a Pablo Villano para relevar después de un traje impresionante con Schneider, porque se suponía que seguía y no seguía al final. Y con Pablo también se disfruta mucho del fútbol, se llega lejos, pero al final, ley del fútbol, cae, entra a Carrión una jornada, me acuerdo, en Soria, que nos caen allí tres, creo, fue 3-0, y llega el Chapi, ¿no? En una temporada en la que, bueno, había que salvarla como sea, ¿no? Es lo que pensábamos, yo creo que casi todos, porque lo de la palabra censo era un poco utópico pensarla, ¿no, José? Bueno, viendo la primera vuelta en casa con Pablo Villa, nosotros teníamos fe, sinceramente no la perdíamos y bueno, quizás dentro del vestuario cuando se destituyen a Pablo Villa nos quedamos un poquito asombrados. Así que es verdad que luego Carrillo tuvo un partido, tampoco le dieron mucho margen y vino el Chapi y los primeros resultados no eran positivos, pero él no, la poquita fe que nos quedaba, él empezó a hacernos creer y bueno, empezaron a darse resultados y creo que fuera de casa fuimos de los mejores equipos en la segunda vuelta. Y bueno, al final pues con esa carambola, esa suerte que hay que tener en el fútbol nos dio para llegar a los play-offs y bueno, como dices, ya estábamos con la moral por las nubes, con la flecha para arriba, como se suele decir, y vamos a tumba abierta. Sabíamos que ese año, por cómo se había dado, estaba para nosotros y por suerte, pues mira, así fue. Recuerdo que ese punto de inflexión, José, llega en el Morinón, Gijón, y además estas son cosas que son máximas del fútbol, leyes no escritas, nunca lo dice en ningún lado, pero, y ahora me lo reconoció Juanlu, Juanlu me lo reconoció, el Chapi va con el ultimátum a Gijón, si allí se perdía estaba en la calle, y fíjate, se gana en Gijón, la primera vez que el Córdoba lo hacía en mucho tiempo, y a partir de ahí es lo que tú dices, la flecha ya para arriba. Sí, sí, creo que si perdíamos nos metíamos en descenso, creo que nos metíamos en descenso, y como dices, ganamos, por eso, la plantilla, el grupo que había era increíble, y él nunca perdió la fe, el entrenador cuerpo técnico, con Carrión, Sánchez Jara, visto el preparador físico, nunca, nunca perdieron la fe en nosotros, al revés, y mira, como tú dices, molinó un campo muy difícil, contra un equipo que era complicado, conseguimos ganar, y a partir de ahí, pues, nos lo empezamos a creer de verdad, y bueno, los resultados nos acompañaron, y ya sabemos, bueno, en esa última jornada tuvimos el pelín de suerte que había que tener para entrar en play-off, y luego en el último partido tuvimos también esa suerte para poder marcar el gol de Uli Dávila. Lo de la palabra suerte, queda muy bonito decirlo, pero a quien se le diga, que yo no sé si esto va a pasar otra vez en el fútbol, que un séptimo clasificado asciende a primera, sin ganar ninguno de los cuatro, de los cuatro no, de los cinco últimos partidos, porque el último contra el Mallorca tampoco se gana, la verdad que diría que me lo expliquen, por eso, lo que hemos hablado antes es fútbol, es que el fútbol es complicado, y yo creo que hay mucha gente engancha por eso, y bueno, tuvimos, como te he dicho, la suerte, yo creo que suerte, o no sé, llámalo como quiera, pero estuvimos ahí, competimos hasta el último segundo, que es lo que podíamos hacer, competir, intentar dejarlo todo, y luego, como te he dicho, yo creo que muchísima suerte, o también que Uli tiene que estar ahí, Pelayo tiene que poner el balón, creértelo hasta el final, y se dio, y se dio, la verdad que contentos, estábamos todos muy, muy felices, no solo por nosotros, sino también por todo Córdoba, después de tantos años que pudieran ver a su equipo en primera división, y la verdad que fue algo increíble. Has dicho, Uli y Pelayo, también tiene que estar Raúl Bravo, que es el que la mete al final de cabeza, para que la empuje Uli, y Raúl Bravo, con el pie, con el pie, con el pie, correcto. Raúl con el pie. Porque yo creo que la jugada empieza, la tienes tú, tú estás con la pelota de la banda, se la das a Pelayo, y Pelayo hace el cambio de orientación de juego, creo, ¿no? Porque tú estabas por detrás, casi cerrando, recuerdo, ¿no? No, yo a lo último ya estaba, porque había llegado muy justo físico, yo creo que estaba ya como de libre, creo que... Y sí, algún esuario de eso, sí, sí. O Juan Carlos la pega arriba, le cae el balón a Pelayo, con el brazo medio callolado, vendado. Sí, sí, sí. Y la pone arriba, y el balón, no sé si le llega directo a Raúl Bravo, que le intentará, pero le da tan mal que el balón se le viene atrás a Uli, que aparece por allí, y mira. Y la he metido para adentro, y bueno, yo creo que ya no quedaba nada, que celebramos el gol y se acabó, creo, que no se jugó más nada más. Nada, nada, no se jugó nada más. Fue el año en el que, en el que coincides también con los hermanos Cruz, que empiezan a jugar en el primer equipo, y entre ellos, un Bernardo, que fíjate, él va a ser profeta donde tú no lo has sido todavía, en tu tierra, en Huelva, va a jugar este año en el decano, bueno, ya justo fichó un día antes de acabar el mercado, lo sabrás, ¿no? Sí, un íntimo amigo mío que es más recreativista que el escudo me mandó la noticia, y nada, le dije que habían fichado a muy buen futbolista, pero muchísimo mejor persona, así que que lo cuide y que se dejen de rajar. Es un tópico, pero es una realidad, para los que conocemos a Bernardo, a Berni, más real que nada, vamos. Sí, sí, la verdad que es de esas personas que merece la pena jugar al fútbol, por conocer a gente así, tanto a él como al hermano, ¿no? Y nada, ojalá que le vaya muy bien y que consiga hacer cosas bonitas con el equipo de mi tierra. He hablado, a Raúl y a Berni, que creo que los dos tienen anécdotas importantes, porque creo que Raúl es el que te pone el mote, que poca gente lo sabrá, y con Berni, es la famosa muñeca aquella que salió en la foto en muchos estadios de primera, creo que viene de una compra conjunta, de los dos, o bueno, más que compra, más que compra, el azar de la feria de Córdoba, ¿no? Sí, sí, el mote viene de la cantera del Madrid, que yo coincido con Raúl y luego tengo otra vez la suerte de estar con él en el Córdoba y viví ese año, increíble. Y Bernardo, sí, ese año, bueno, coincidimos en la feria y nada, fuimos a tirar unos dardos y cogimos la muñeca, decidimos meterla en el vestuario, comprarle la equipación y sacarla como si fuera uno más de nosotros. Y en primera, no, en primera no la llegamos a sacar porque nos daba, me dije, en primera no podemos sacar la muñeca, mucho menos en el Bernabéu, que esto ya no es, pero en segunda sí, sí que la paseamos por muchos campos en segunda división. ¿Y qué se perdió? Me imagino el día del ascenso, ¿no? Sí, sí, las malas lenguas dice que la tiene el chapi, que no lo sé, pero sí, la perdimos en la celebración, se perdió, así que esperemos que esté bien y que pronto vuelva a casa. ¿Tenía nombre, José? No, no, creo que tenía la camiseta, no sé si del hijo de nieto, creo, de uno de los niños de nieto, creo, pero no, no, no le pusimos nombre. No la llegaste a bautizar y eso que la paseaste por siete o ocho campos, digamos, desde que fue la feria, desde mayo hasta junio, cinco o seis jornadas, más o menos, más o play y yo, ¿no? Pensaba en bautizarla allí en el río, pero en feria en el río como que no pegaba a bautizarla allí, así que lo dejamos para otro momento y al final se nos pasó. Y lo de Pajarillo me imagino que es por tu peso pluma, ¿no? Porque ahora mismo tenemos uno en el Córdoba muy parecido a ti que corre la banda, que es Calderón, el chaval de parada que venía del Betis, no sé si lo conoces. No, no, la verdad que no y no he visto este año al Córdoba, la verdad que no. Viene, pues bueno, sí, delgadito, el piquito, la nariz, claro, y de ahí viene. Bueno, y aquello pasa, o sea, inesperadamente, aquel ascenso del gran maracaniazo, como se podría decir, ¿no? Y en dos meses te ves jugando en el Bernabéu, en tu sueño de siempre, ¿no? De debutar en Primera División y la casualidad que es el equipo donde te había formado en la última etapa, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, un debut, lo malo que perdimos, pero bueno, entraba en las quinielas, pero sí, sí, la verdad que contento por eso, por poder debutar en Primera División, que yo creo que es uno de los sueños de cualquier futbolista cuando empieza a jugar y bueno, como te has dicho, en el Bernabéu, la verdad que es una imagen, una foto que tengo grabada en la mente y bueno, quedará para mí, para el recuerdo y muy, muy contento. En esa temporada que mucha gente la recuerda como a Ciaga, yo particularmente no, porque poder disfrutar del equipo de Tucídia en Primera División, pues para mí es histórico, aunque el Córdoba se arrastrara y muchas veces te indignes, ¿no? de ver otros equipos como el Eibar, el Girona mismo que ha vuelto, otra vez como se han consolidado en Primera División aunque el Eibar cayera el año pasado, ¿no? Y que el Córdoba aquello no le llegó, ¿no? Pero hay dos partidos, uno lo acabo de decir y el otro es el de la segunda vuelta contra el Real Madrid, que los dos los pierde el Córdoba pero todo el mundo se va con la sensación de que habías ganado algún punto por lo bien que se jugó tanto en el Bernabéu sobre todo en el Arcángel que fue el partido el que expusan a Cristiano Ronaldo, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Bueno, al final se dice, ¿no?, en el mundo de fútbol que el Madrid te deja jugar. El Madrid te deja que lo domine, el Madrid pero luego en dos chispazos, en dos jugadas tienen tanta calidad individualmente, ganan prácticamente son superiores en todos los puertos individuales en el campo que con poquito que te hagan tu gana. Claro, y yo creo que es eso. También a ver, primera división te motiva pero, claro, jugas contra el Real Madrid quieras o no lo das todo y lo que no tienes. Pero yo creo que yo la conclusión personal que llegué a sacar fue esa que el Madrid te deja que lo domine, te deja que toque, parece que lo tienes pero cuando menos te lo espera te vacuna como se suele decir y te ves sin nada, sin ningún punto. Por eso tiene muchísimo mérito empatar la Real Madrid o que te metas o perder por un gol solo. Solo jugaste ocho partidos en aquella temporada estuviste en el Nou Camp por ejemplo en aquel partido famoso del cuchillo que se cabreó Yuki que le meten cinco al Córdoba pero también estuviste un día importante que fue el 6 de diciembre de 2014. ¿Te acuerdas? 6 de diciembre de 2014. No, no. Fueron a siete minutitos nada más pero estás en la primera victoria del Córdoba 42 años después en primera en San Mamé. En San Mamé. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no. Creo que es el debut de Iñaki William puede ser. Sí. Lo que debuta ese partido. Efectivamente, debuta ese partido pero lo gana el Córdoba a la contra con un gol de Gila. ¿Te acuerdas del argelino? De Gila. Y tuvimos otra de Campa Badal tuvimos otra con Campa Badal también. Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. La verdad que mira, es lo que tú dices. Al final, nuevo San Mamé, campo que con el tiempo será histórico como fue el antiguo y mira, consigue una victoria como tú dices ante un equipo que lleva toda su vida, toda su historia en primera división. Bueno, eso queda para el recuerdo. Oye, y aquella temporada ¿alguna vez te viste fuera del club? Porque evidentemente te quisieron sacar en el mercado de Navidad. Sí, sí, sí. Claro. En el momento que destituyen al Chapi que me dio mucha confianza y sabía que con él iba a tener minutos pues, bueno, llegó nuevo entrenador. Yo pensé que hasta diciembre podría, como se suele decir, convencer que podía ayudar al equipo pero no fue así. En diciembre de enero sí que me quisieron me quisieron sacar querían que saliese y bueno, no llegamos a un acuerdo tampoco lo resultaran bueno y como también se hablaba que podía llegar otro entrenador pues seguí pensando lo mismo. Digo, mire, igual llega el siguiente entrenador y lo puedo convencer de que puedo ayudar al equipo. Y no, no fue así y prácticamente me tiré todo el año en la grana. Pero bueno, al final entrenaba con mis compañeros, disfrutaba, estuve con gente bueno, pues vení a Bebé, Fede Cantabria, Gila, Íñigo, gente que había jugado partidos en otras ligas en primera división y eso pues la verdad que a mí me llenaba, me gustaba porque está claro que en el fútbol uno lo que quiere es jugar. Pero bueno, yo yendo a entrenar cada semana intentando ayudar, intentando crear buen ambiente en el vestuario, yo me conformaba pero bueno, cada vez que llegaba el fin de semana pues sí, te quedabas un poco hundido. Y te falta uno que no has nombrado de esa temporada porque ahí es cuando conoces a Davey que es el que hace en gran parte que estés ahora mismo en Gran Canaria. Sí, sí, la verdad que cuando lo vi entrar allí lo primero le dije tú le decías ¿qué? ¿Tú estás loco? Después de lo que había pasado en la última jornada, ¿no? Claro, y se veía que Las Palmas iba a apostar por subir al equipo y yo creo que él era pieza clave o prácticamente ese año lo jugó él todo en Las Palmas pero bueno, decidió venirse con nosotros y mira, ese año a lo primero él lo pasó mal yo estuve con él y luego él estuvo conmigo así que tengo una buena relación con él una bonita amistad y como tú has dicho luego él me llama un verano por la opción de venir aquí y mira y a día de hoy pues aquí llevo cinco años Y a él lo tenemos ya de secretario técnico no sabe todavía si va a matar el gusanillo como tú en tercera red pero ahí está ya la secretaria técnica del equipo de su ciudad de su club eso no hay que obviarlo aunque él le tenga mucho cariño al Córdoba y siempre se lo va a tener y la gran pregunta del millón ¿cómo se juega se sigue jugando con 39 ya a largo porque en febrero te caen como a mí los 40 no a mí me cae más que a ti pero bueno yo al final el cuerpo el cuerpo aguanta no tienes lesiones y disfruta porque al final como te he dicho antes sé que más pronto que tarde esto se acaba intento disfrutar lo que llevo haciendo toda mi vida es lo que me gusta jugar al fútbol y bueno a día de hoy cuentan conmigo pues disfrutar al máximo hasta que intentaré dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí pero bueno intento disfrutar cada día y como te he dicho es lo que más me gusta ahora mismo y si lo puedo hacer pues intentar seguir haciéndolo y como he dicho antes en la entradilla de la entrevista de las charlas futboleras que me gusta más hablar de eso viste la caída del Córdoba porque el Córdoba pese a que la pasada temporada defendéis vosotros no es capaz de ganar el primer partido que no gana el Córdoba la pasada temporada fue en la visita al Juan Guedes y luego tú fuiste testigo del debut de Germán Crespo en el Arcángel con un empate que quizás si no hubiera llegado ese empate a lo mejor el Córdoba no hubiera jugado en segunda red porque luego ganó los otros dos partidos sí, sí la verdad que bueno, es que Juan Guedes es complicado sobre todo bueno, ese año creo que nosotros jugábamos muy bien quitando es verdad que los primeros 15 o 20 minutos ellos nos arrollaron pero luego la superficie se nota sobre todo para ellos que están acostumbrados de espinatura a campo más grande sí y bueno nosotros contra el Córdoba creo que jugábamos muy bien los dos partidos quitando entre los dos partidos eso 35 o lo mejor 40 minutos creo que jugábamos muy bien y lo que tú dices sí, el empate a ellos no les permitió jugar la liguilla para acceder pero mira al día de hoy yo me cambiaba con el Tamarazaito por ellos esta es la categoría que están ellos y sabes el fútbol al final más o menos suele ser como decir ilegal ¿no? yo creo que ellos tarde o temprano se veían que iban a subir y ojalá que este año también le vayan bien y fíjate como ha arrancado parece que sigue en la segunda federación pero ya en primera es el líder no solo de su grupo sino el máximo volador de todos de los dos grupos de primera federación y y dando una imagen arrolladora como digamos como siguiendo la corriente ¿no? parece que no ha acabado la liga y ha habido cuatro meses entre los desde que se formó campeón hasta campeonador creo que el resultado jugaron contra unionistas pues eso 4-1 4-1 contra unionistas y 3-0 con el Fuerza Brasca pues eso pues mira eso lo dice de que están haciendo las cosas muy bien que los jugadores están disfrutando así que yo puedo decir que bueno que creo que que fue un acierto lo del entrenador a pesar de como tú has dicho antes de eso resulta contra nosotros y ojalá ojalá que que sigan así las ligas largas pero bueno es importante empezar bien para coger confianza y y ojalá que que puedan aguantar ahí toda la temporada para los que nos vean desde Huelva porque me consta que también hay lectores allí de Córdoba de Deporte la otra gran pregunta del millón ¿por qué José María López Silva nunca ha jugado en el recre? lo más ha sido el Santa Marta que es donde fuiste al Madrid y luego en el Cartaya creo que estuviste en la temporada bueno pues no se ha dado no se ha dado la verdad que sí que negocié un par de de temporadas creo que estando en Córdoba acabando contrato pero bueno la familia estaba muy contenta en Córdoba yo también y si llegaba un acuerdo con ellos para poder renovar en Córdoba decidí a quedarme en Córdoba al final es el equipo de mi tierra pero como se sabe nadie es profeta en su tierra y bueno si estoy en un sitio a gusto y disfrutando y cuentan conmigo pues yo creo que debía seguir allí y así lo hice y para finalizar en ese equipo que fue de tu segunda tierra un mensajito para el cordobesismo que estará escuchando supongo porque este año no te vamos a poder ver desgraciadamente nada bueno que disfruten como siempre he dicho que nada que anime al equipo está claro que cuando son rachas malas el jugador lo primero que quiere hacer es cambiar la dinámica y bueno ojalá que siga todo como ha empezado y que pueda disfrutar del Córdoba en categorías superiores bueno pues José que es un placer haberte tenido con todos los lectores de Córdoba Deporte y que vuelvas a tener otro buen inicio de temporada porque empieza este fin de semana con el Tamala 6 que es cuando empieza la tercera red ¿correcto? sí sí correcto ¿contra? ¿contra quién jugáis? contra las palmas atléticos madre mía o sea derbi de la capital como quien dice y con muchos trabajadores en la grada ¿sabes? sí 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 curioso esperemos esperemos que así sea curioso y me imagino que el objetivo que tenías de ascender ¿no? por lo menos eso es lo que van a decir ¿no? por la trayectoria que venís ¿no? no 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 te creas nosotros aquí por suerte un club humilde sí y bueno es jornada jornada está claro que la primera jornada con un rival complicado porque es complicado la palma tiene muy buenos jugadores y con el paso de la jornada nos iremos marcando el objetivo así que eso aquí no no hay presión no hay presión bueno José que sabemos que tienes muchos amigos en Córdoba y que seguramente algún día te veamos por el arcángel próximamente y que esas cortescalidades sigan durando a ver si eternamente hasta los 41 por lo menos un abrazo un beso muy grande desde Córdoba otro venga gracias gracias gracias